¡Suscríbete al canal! que se preparan para los familiares y amigos que están en el más allá una de las preparaciones que es exclusiva de estas fechas es el pan de muerto en esta cápsula te mostraremos los orígenes y significados de este exquisito pan que puedes conseguir de diferentes maneras alrededor del territorio mexicano el pan de muerto es una herencia de la época prehispánica que tiene su origen en un sacrificio de los aztecas que consistía en ofrecer a los dioses el corazón de una doncella en su honor el corazón se introducía en una olla con amaranto y el encargado de encabezar el rito lo mordía en agradecimiento a alguna de las deidades con la llegada de los españoles este ritual fue rechazado por lo que reemplazaron la tradición con la elaboración de un pan con forma de corazón espolvoreado con azúcar pintado rojo a medida que los años pasaban la forma de elaborarlos fue modificándose hasta llegar a los que conocemos en la actualidad la forma circular del pan de muerto simboliza la vida y la muerte el círculo que se encuentra en la parte superior representa el cráneo mientras que las canillas son los huesos y las lágrimas derramadas por los que ya no están físicamente con nosotros por su parte el sabor de azar tan característico es por el recuerdo de los difuntos generalmente son cuatro las canillas colocadas en forma de cruz que indican los rumbos del universo y a la vez los puntos cardinales dedicados a cuatro divinidades prehispánicas los cuatro dioses eran Quetzalcóatl, ser supremo de las culturas mesoamericanas Xipetotec que representaba la fertilidad y los sacrificios Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad y Tezcatlipoca que era el señor del cielo y de la tierra dependiendo de la región de México el pan de muerto es elaborado con técnicas, ingredientes, formas y sabores diferentes puedes encontrar pan de muerto cubierto de azúcar, ajonjolí o mantequilla algunos llevan relleno de nata, cajeta, chocolate, frutos secos, coco, queso crema o manzana existen otros elaborados con ingredientes bajos en calorías o con harina integral como has podido ver el pan de muerto es mucho más que un sabroso pan para convertirse en una preparación llena de historia el pan junto al resto de las tradiciones que se llevan a cabo en estas fechas son tan importantes que la UNESCO declaró el día de muertos mexicano como patrimonio de la humanidad en el año 2003 disfruta este día tan importante recordando a los familiares mediante algunas de las tradiciones que a través de los años fueron permaneciendo en cada estado del país no te vayas a ir, estás aquí en Galerías TV yo soy Laura Torres y no te olvides de presenciar todas nuestras cápsulas no te olvides de parecer